Sé que es tu debilidad. Me vuelve loco, pero Erwin tiene un handicap tremendo en corta, que son la salida de los virajes. Nadando es un auténtico escándalo, como nada Anthony Erwin. Y es una pena que no podamos verles a todos sin chándal, porque vemos a siete tíos que son bestias físicas, armarios empotrados, y Erwin que es un tirillas. Erwin es, para mí, el velocista con mejor técnica que ha pasado en los últimos 15 años de natación. Es espectacular. Pero si tienes a Lama, la Duda Manozov, que sale fenomenal, lo tienes muy difícil, aunque seas Erwin. Yo creo que esto es de Morozov. Mira lo que le sacan a Erwin en las seis, y mira a Morozov lo que le atacan en una salida. Es que es mucha diferencia. Luego a Erwin le va a enganchar, porque a nadie dude que Erwin estará en 20 segundos. La verdad es que Morozov es... Mira, esto es de Morozov, pero vamos, de calle. Y Erwin, mira, pues poco a poco, poco a poco, pues tercero. 20-55. Y que Morozov se lo sacan las salidas. Es que Erwin, otra vez en 20, 20-99. Pero lo que pasa es que Morozov... Y estás hablando de dos nadadores que salen y que voltean y que físicamente son muy suplentes a Erwin. Y se ha quedado siete centésimas del récord europeo del Evo. Tremendo Morozov, que ha ganado ese mano a mano, que ha dejado a Flor en Manadus y su triplete del 2012. 20-88 para Floren. Anthony Erwin, 20-99. Los tres han bajado a los 21. Y sigue siendo maldito para Estados Unidos esta prueba. Y qué gran veloquista hemos descubierto en este final de temporada. Este hombre, Vladimir Morozov, que entrena en Estados Unidos, que estuvo a punto de nadar para... ...está... 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 ...está...